Quería explicar un poquito, en los años 80, lo que ocurrió entre yo y el BBT, que en ese momento estaba siendo liderado por Bedarías Promo. Y voy a explicarlo un poquito, voy a dar muchos detalles, pero para que las personas sepan qué es lo que pasó. En un momento dado, nosotros los sangritaneros teníamos unos libros que en una época especialmente eran de muy mala calidad, se rompían, el papel era muy malo. Y yo investigué un poquito en ello y me dijeron que los libros se estaban haciendo en Singapur o en una cosa de esas. Entonces, estaban haciendo en esos países debido a que era mucho más barato. Y, pero claro, la calidad pues era la calidad y aparte de que cuando venía el cargamento, viniera como viniera, pues nos lo teníamos que comer. Entonces yo pregunté si no había posibilidad de imprimirlos aquí en España y se me aseguró que no por el precio. Los precios eran mucho mayores, etcétera, etcétera. Entonces yo me tomé la libertad y le pedí en ese momento a la de una andana que me dejara, que me permitiera durante unos días investigar. Y en prácticamente fueron dos días, tres días, que le dediqué, tres mañanas, encontré una imprenta que se llama Printer, Industria Gráfica, en Barcelona, que estaba en ese momento en Barcelona, que nos hacía los mismos precios, pero claro, la calidad era muchísimo mejor, y podíamos controlar el libro que nos iba a dar. Y esto fue sin ningún tipo de presión ante ellos ni nada, simplemente pedir un presupuesto. Con las cantidades de libros que nosotros consumíamos, pues el precio era el mismo que nos estaban cobrando en Singapur. Bien, cuando yo dije eso, bueno, no tuvieron más remedio, yo creo, porque no había sido en Barcelona, y él firmó un contrato con Printer, y cuál fue mi sorpresa, que era el mismo precio que le habían dado, no ejerció ninguna presión como hubiera podido hacer, en fin, para ahorrarse dinero de Krishna, o para imprimir más libros. En fin, yo tenía noticias de que el BBT, bueno, hasta ahora se puede ver, no todos los libros están en español, después de tantos años, iba muy lento, e incluso alguna persona me dijo que el propio de Dadeas estaba, de alguna manera, enlenteciendo el proceso. ¿Por qué? Pues me imagino que, me imagino porque cobraba un sueldo. Entonces, claro, estaba cobrando un sueldo mensual, y supongo que eso, pues, influía en su manera de trabajar. Otra cosa que pasó en el BBT fue que yo quería ayudar, y en vez de darme un trabajo de traducción, como era el que yo pensaba, porque en inglés, por entonces, ese entonces ya era bastante bueno, yo creo que aceptable, se me dio un servicio de tipear los caracteres sánscritos y bengalíes de todo el Bargavatam y todo el Chaitán y el Chaitanuita, los de Vanagari, no, perdón, los romanos, los caracteres romanos que llevaban el puntito encima de la R, el puntito debajo de la N, bueno, cada carácter de estos era como tres tetras, ¿no?, una combinación. Y claro, la persona que tenía que hacer eso se volvía como medio loca. Bien, después de unos días de hacer eso, pensé, y no habrá en el mundo, ya en ese entonces ya estaba metido en el mundo un poquito de la informática, había empezado con los ordenadores, y pensé, y no habrá algún sitio en el mundo donde ya esté hecho, y entonces yo se lo pregunté a la BBT, a veces me dijeron que no, que no sabían, en fin, yo una vez fui a Suiza a ver a los San Quintaneros, Marina Mananda, etc., y pregunté al encargado de allí, y a los diez minutos ya tenía esos, todo el sánscrito y todo el pengalí en unos discos. Bien, llegué a España, se los di a ver a Bias, y bueno, tampoco recibí ni un gracias, ni qué bien, ni nada, simplemente lo recibieron. Al cabo de unos días yo me interesé qué estaba pasando y me dijeron, me dijo que no servía el sistema operativo. Bien, yo en ese entonces no sabía nada, prácticamente programación, nada, pero bueno, ya estaba yo empezando, entonces pensé en hacer un, efectivamente, cogías los disquetes, los ponías en el ordenador y no salía lo que tenía que salir, salía otra cosa. Entonces yo en una semana, tardé una semana en hacer un programa, un macro, que lo ponías encima y transformaba todos los caracteres en los que nos interesaban. Entonces solamente había que pasar ese programa encima y ya teníamos igualmente todo el sánscrito y todo el bengalí de todo el chitana y ese no para hoy. Bueno, con todo esto quiero decir que yo no sé, no sé qué tipo de servicio, yo no sé si es, no creo que sea por falta de inteligencia, no creo que sea por falta de, bueno, ya sea una persona alemana y supongo que todo el mundo sabe que saben hacer las cosas y las hacen a su tiempo. Entonces estoy muy enfadado por todo lo que pasó entonces, y me enfadé mucho en ese momento, tuve alguna discusión con él por teléfono y sigue, y sigue así. Entonces, bueno, él después de un tiempo Hanuman le relevó y ahora lo ha quedado ante Abruptos de España y en el sistema. Estamos en el año 2006 y después de una trayectoria de muchas pérdidas y unos libros impresos bastante horribles, con letra pequeña, etc., un verdadero desastre, pues ahora mismo ya no existe. Entonces, de la misma manera que una persona puede tomar el mérito por las cosas buenas que puede hacer, también tiene que coger la responsabilidad de las cosas que no ha hecho, o que ha hecho mal, o que ha hecho por simple interés. Y todo esto viene también del principio, cuando yo era Brahmachari, cuando cayó Bhagavan y todo esto. Entonces los líderes de Sankirtan, que éramos cuatro o cinco, quisimos, nos interesamos por ver dónde iban los dineros que estábamos todavía colectando. Teníamos todavía nuestros equipos, cada uno tenía un equipo de diez o nueve personas, colectábamos unas trescientas mil o cuatrocientas mil pesetas al día, y queríamos saber, por lo menos, no queríamos nada, pero por lo menos queríamos estar un poco involucrados en qué se hacía con ese dinero. Y en ese entonces, y desde hacía muchos años, el aviás probó y estaba a cargo, hasta el punto de que incluso Swami, que es que se hacía controlar todo ese dinero. Bueno, el caso es que los Brahmacharis quisimos eso, y él se negó rotundamente a darnos ninguna cuenta. Fue después de mucha presión que, al final, asintió a que un devoto hiciera una especie como de... no sé cómo se llama eso, nada. Bueno, eso, que revisaran las... pero yo tampoco me enteré ni vi nunca las cuentas. Entonces, todas esas cosas que ocurrieron... sí, una vez también fui al BBT, que entonces estaba en Jalón, y quería darme una vuelta por ahí y ver lo que estaba pasando, y se me paró en la puerta, Hanuman, se paró en la puerta, no me dejó pasar, y me dijo, el jefe no quiere que pases. O sea, que tuve que irme otra vez para atrás, sin siquiera poder entrar al BBT, el cual es una institución que debería ser abierta, debería tener las cuentas específicamente para los devotos y especialmente para los apitanderos, que al fin y al cabo hemos sido los que hemos estado alimentándolo. Entonces, ahora ya varios meses, que he decidido romper completamente con el BBT, y no voy a dar ningún dinero ni voy a comprar ningún libro del BBT, porque no quiero mantener esa forma de hacer las cosas tan extraña, por decir algo suave.